Música Llega el segundo foro de comunicación agropecuaria en Córdoba, COMAC 2023, tendencias y oportunidades de la comunicación y el periodismo en el sistema agro-bio-industrial argentino. Sobate. ¿Cómo les va? Compartimos con ustedes una nueva emisión de Mundo Agro para conocer, por supuesto, las principales novedades en agricultura, la ganadería, la agroindustria y todo aquello que necesitas saber relacionado con el sector. Vamos a comenzar el programa con nuestros principales títulos. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Los ciclos cambian. Avanzamos. Nos movemos. La rueda sigue girando. Asumimos desafíos para ganar. Asegurando que sea hacia adelante. En Escota y Asociados, crecemos cuidando tu futuro. Venimos, como siempre, con mucho entusiasmo, con muchas ganas a esta época que es tan importante para nosotros. Vinimos con equipos, pero también vinimos con tecnología y con herramientas financieras acordes a las necesidades de los productores. Bueno, una novedad que se destaca son los drones. ¿De qué se trata? Bueno, como todos saben, Acron es distribuidor oficial de los drones Agras de DJI. Son drones agrícolas para pulverizar, fertilizar y sembrar. Hace justamente un año los estuvimos presentando aquí en la rural de Palermo por primera vez. Hoy llegamos nuevamente con los drones, con un drone más grande que el del año pasado, con el modelo T40, que tiene 40 litros de capacidad de carga para pulverizar. La verdad es que, bueno, son equipos que nos han dado muchas satisfacciones a lo largo de este año. Encontramos un mercado muy fuerte para los drones. La verdad es que no solamente en cultivos extensivos como complemento por ahí para atacar manchones, sino que también para economías regionales, para cultivos intensivos, lotes experimentales. La verdad es que estamos muy contentos con los resultados que venimos obteniendo. Bueno, y están las clásicas tolvas de Acron, que te voy a pedir que nos especifiques qué modelos están trabajando. Aquí está presente la 4234, pero bueno, hace muy poquito lanzamos el modelo 4838, que es el más grande de la línea, de mayor capacidad de carga, de una gran velocidad de descarga. Pero bueno, también tenemos otros modelos como el 3730, 3125, 2923. También en el stand tenemos equipos de lo que es la línea forrajera, ganadera de Acron. En este caso tenemos un esparcidor de enmiendas orgánicas, el modelo 1512, que es el más grande de su segmento. Y lo estamos presentando por primera vez aquí en Palermo, ya que en ediciones anteriores trajimos algunos un poquito más chicos. Así que bueno, muy contentos de estar acá con muchos equipos, con mucha tecnología, y como te decía, también con herramientas financieras. Como bueno, Acron es venta directa de fábrica, es financiación directa de fábrica. Estamos con unas financiaciones especiales de 12 cheques directos de fábrica, con 12 cuotas fijas. También con canje cereal, tanto disponible como futuro, a través de Click Granos, que es otra empresa del grupo, con el canje futuro. Hoy estamos con posición a soja mayo de 2025. Es decir, que el productor hoy adquiere el equipo y lo termina de pagar con su cosecha, por ejemplo, de soja en mayo de 2025. Puede ser también con trigo, puede ser también con maíz, de acuerdo a lo que sea más práctico al productor. Y bueno, también créditos con entidades bancarias, públicas y privadas. Así que bueno, un poco toda la herramienta financiera que trajimos aquí a Palermo. Bueno, estamos por arrancar un segundo semestre del año con un poco más de perspectivas, mejores perspectivas climáticas. ¿Cómo ves el ánimo de los productores? ¿Qué tan golpeados salen de la sequía? Bueno, como todos saben, hubo zonas que tuvieron una gran sequía en la zona núcleo de nuestro país. Nosotros lo vimos a nivel comercial. Creo que todas las empresas han pasado más o menos por la misma situación. También tenemos la sorpresa de que en zonas como, por ejemplo, Chaco, Norte de Santa Fe, han tenido buenas cosechas, al oeste de Buenos Aires también. Así que podemos decir que la situación fue desequilibrada para todo lo que es la zona de producción de nuestro país. Pero bueno, como bien decías, las perspectivas a futuro son optimistas, son positivos. Estamos hablando de la corriente del niño, así que los ánimos son otros, las expectativas son otras. Nosotros también nos mostramos optimistas y nos preparamos de la mejor manera, con equipos, con herramientas financieras para estar al servicio de las necesidades de los clientes. Bueno, recordanos de dónde está ubicado Acron y cuánta gente tienen en la planta. Bueno, Acron está con una casa central y fábrica la planta de producción en San Francisco, provincia de Córdoba. Tenemos venta directa de fábrica a todo el país a través de representantes comerciales que están en distintas regiones del país. Tenemos centros de venta también en Pergamino y Tres Arroyos, en provincia de Buenos Aires. Actualmente en la fábrica somos unas 380 personas trabajando. Así que esto es solamente lo que ven acá en Palermo, perdón, es solamente una pequeña parte, una muy pequeña parte de todo el equipo que forma parte de Acron, con profesionales, gente muy comprometida, gente que se capacita todo el tiempo y que tiene la camiseta bien puesta para ofrecerle al productor lo mejor. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AcSolutions. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña mejor que te sorprenda esto en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te sea sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Llega el segundo foro de comunicación agropecuaria en Córdoba. Comag 2023, tendencias y oportunidades de la comunicación y el periodismo en el sistema agro-bio-industrial argentino. ¡Sumate! ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña mejor que te sorprenda esto en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te sea sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Y en materia ganadera, importantes novedades, importantes efectivamente porque se viene un momento en donde van a seguramente confluir muchísimas actividades de todas las cabañas y en distintas razas. Se vienen nada más ni nada menos que las principales exposiciones, arrancando por Palermo y por supuesto también en cada una de las provincias las que están referidas, por supuesto. Aquellas en donde hay una fuerte apuesta por la genética y también por la producción animal. En un momento verdaderamente complicado. Vamos a ver qué novedades hay en materia de ganadería aquí en Mundo Agro. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Nicolás, estamos a días del remate de la cabaña Los Socavones. En principio repasemos la fecha como para seguir fijando agenda. Mira, estamos, sí, 8 de agosto a partir de las 14 horas. Vamos a estar acá desde la estancia, importante eso porque el año pasado se hizo en la bodega por un tema de logística. Este año vamos a estar acá, desde acá de Quilino, del campo. Así que 8 de agosto, 14 horas, prepárense, vengan, que realmente vale la pena por lo que estamos viendo. Va vía streaming también por el rural.com, ¿no? Vía streaming por el rural.com y bueno, y todas las redes obviamente, por la web nuestra, por todo, pero va a estar todo armadito como para que puedan hacer buenos negocios. También va a haber la preoferta, justamente estábamos hablando de, después le vamos a pasar bien plazos y condiciones que está la gente del campo viendo a ver cuáles son las mejores opciones que puede dar para los compradores, pero va a estar abierta 3, 4 días antes, así que ya le vamos a dar la información. Pero, repito, va a ser acá desde la estancia. En función de tu experiencia, bueno, ¿cómo es el comportamiento de los animales en otras zonas? Son animales que salen de una zona realmente muy dura, una zona con mucha sequía. Sin embargo, han comercializado animales a otro tipo de ambiente absolutamente diferente. ¿Qué devolución tenés vos de los compradores de años anteriores? Mirá, la verdad que es muy buena, pero por sobre todo lo nuestro, cuando nosotros vinimos y nuestra clientela fuerte está en Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago Orestero, zona de Garrapata fuerte. Nosotros, por ahí el comprador es un poco reticente a la inmunización. Y, bueno, con Miguel en su momento dijimos, probemos, mandemos, el que se muere se repone. Así era, o sea, le tenía mucha fe a la inmunización, tienen 3 inmunizaciones. Y la verdad que todo fue impecable, perfecto, no tuvimos ningún problema de tristeza. Adaptación impecable porque, como hablábamos hoy, ¿no? O sea, uno se imagina Córdoba, la Córdoba... Pero esta zona realmente es muy rústica, es realmente una zona donde el toro que sale de acá se va a adaptar a cualquier lado, son campos sumamente rústicos. Y con la comida suficiente, o sea, ninguno creo que, ninguno está pasado de comida, son toros, anduvieron todos muy bien, toros mantenidos. Eso que mandamos desde Misiones, bueno, como te decía, Norte de Corrientes, Virasoro, zonas complicadas como Santo Tomé, que son campos ahí en la zona de los esteros de Liberá, que son duros. Y la verdad que anduvieron muy, pero muy bien. Así que todas las respuestas fueron positivas. Indudablemente esa es la mejor de las certificaciones, ¿no? Que los animales se comporten bien en los lugares donde van. Sin duda, que se comporten bien, que funcionen y que sean mantenidos, hacienda que... Porque a veces, que ellos tienen demasiada comida o vienen de lugares de muy buenos campos y cuando uno los lleva a los campos duros, sufren, ¿no? Yo creo que cuando nos decían que acá los toros andaban entre las piedras, nosotros no creíamos. Y cuando uno viene acá y ve la rusticidad de lo que es el campo, se da cuenta que van a funcionar en cualquier lado. Así que de cualquier parte del país pueden comprar estos toros que va a ser satisfactorio. Bueno, te llevo al otro plano. Ahora salimos de la funcionalidad de los animales, de la parte técnica, si se quiere, y nos vamos a la parte comercial. ¿Cómo está el mercado? El mercado, supongo, nosotros estamos medio retrasados con lo que es ternero. O sea, la hacienda está un poco retrasada por varios motivos, pero el fundamental fue la seca histórica del país, ¿no? Entonces hay una super oferta con la misma demanda y como creo que tiene un límite, el límite puede ser un mes más, un mes y medio más, y después se va a notar la falta de hacienda y se van a reacomodar los precios porque no se reacomodan por un tema de oferta, porque si bien en algunos lugares ha llovido, todavía no se recompuso. Los primeros remates que hemos visto en Provincia de Buenos Aires o algo en Santa Fe se mantienen los valores, algo un poco mejor, pero yo creo que el fuerte fuerte va a salir ahora en 15, 20 días y vamos a ver realmente lo... El productor está complicado con sus vacas complicadas. Estamos viendo también de buscar la vuelta de... Incluso si algún productor necesita que se lo entreguemos un poco más tarde, tenerlo un par de meses acá y entregárselo. O sea, le estamos buscando la vuelta para que el productor compre con tranquilidad y se le pueda recomponer el campo, tanto por ese lado como en plazo, como en preoferta. O sea que vamos a ver qué sucede cuando salga un poco el grueso. Hasta ahora estamos en valores, como el año pasado, un poquito mejor. Pero yo creo que con condiciones dándole un oxígeno al productor con el tema de pasto fundamentalmente, creo que puede llegar a estar mejor de lo que está. Bueno, esa es una buena alternativa, ¿no? Por ahí una vez cerrada la compra, poder aguantar los reproductores en otras zonas hasta que el productor en definitiva lo pueda llevar a su propio campo. Tal cual, sabemos que es un esfuerzo para las cabañas y no todas lo pueden hacer. Pero en el caso de las que lo puedan, como en este caso Socavones o como en otros que están acá en el campo y que pueden hacer ese esfuerzo también, ¿no? Digamos, los productores acá, creo que puede llegar a ser una alternativa muy importante porque la gente está esperando eso. Está esperando, estamos entrando al invierno a que pase un poco y que se reacomoden un poco los rodeos. Y creo que eso puede ser un incentivo importante. Bueno, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el día del remate. Recordemos la fecha, la hora y por las plataformas en las que va a ir, además de la presencia. Dale, es el 8 de agosto. Salimos en vivo por el streaming de Canal Rural. Las pro-oferta se van a hacer por Canal Rural también. Después le vamos a pasar condiciones y demás en unos días. Igualmente los plazos ya se los vamos a pasar. Y bueno, de acá, con esta hacienda que realmente hoy es la recorrida, para la gente que no sabe, estamos recorriendo y ya mañana se lotean. Está acá el genetista que está, Johnny. Y creo que la hacienda está muy, muy, pero muy bien. Y hay muy buenas vaquillonas, muy buenos toros. Así que acompañan que vale la pena. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Y en el tramo final, por supuesto, esta noticia que para nosotros es un tema destacado, que ya mismo compartimos en nuestro programa. Llega el segundo foro de comunicación agropecuaria en Córdoba. COMAC 2023. Tendencias y oportunidades de la comunicación y el periodismo en el sistema agro-bio-industrial argentino. SUBATE. Bueno, aquí les alinas el INTA presente en la carpa de la Secretaría de Agricultura de la Nación y con propuestas realmente muy innovadoras y muy importantes para la agricultura, como es, por ejemplo, el tema del riego. Contanos quién trae. Bueno, en función de este lanzamiento del proyecto de Agricultura y Riegada, desde INTA Central, nos pidieron la posibilidad de armar algo que demuestre las capacidades que tiene INTA en difundir esta tecnología del riego, principalmente en cultivo extensivo, más allá que el programa está para todos los sistemas de riego y todos los cultivos. Entonces, en función de eso, bueno, lo que es nuestra experiencia de riego-cultivo extensivo, armamos un sistema, un trámite, un pivot. Tenemos un modulito del goteo enterrado. Y la otra herramienta es la energía solar. Bombas solares como estrategia para poder ampliar el área de riego en esa zona donde la energía no está disponible, la energía eléctrica, ¿no? Bien. Antes de hablar de estas distintas tecnologías que están presentando, nos parece muy interesante reflexionar acerca de lo que ha significado la sequía en esta última campaña y la toma de conciencia de muchos productores de saber que tienen tecnologías para tratar de zafar de esos difíciles momentos, ¿no? Claro. Los tres años niña han llevado a que el productor, por una cuestión de sequía, no por entender el concepto de aplicar riego suplementario como lo que siempre difundimos de INTA, ¿no? La estrategia para poner un piso productivo muy por encima de lo que es la variabilidad de producir en secano, ¿no? Entonces, ante tres años sequía, sí, por supuesto, la herramienta fundamental es el riego. A partir de ahí, bueno, y aprovechando esa oportunidad, es que nosotros estamos explicando las bondades de esto, la aplicabilidad, porque en realidad también es una verdad que no en todos lados se puede regar, necesitas agua de cantidad, en calidad, necesitas financiación y demás, pero bueno, las estrategias están, los resultados productivos se obtienen, tenemos experiencia en Manfredi ya de 27 años. Entonces, es todo un combo que estamos tratando de difundir para que los que ingresen a los sistemas riego lo hagan dentro de un marco de máxima sostenibilidad, ¿no? Bien, y hablando precisamente de todo esto que el Estado, a través del INTA y desarrollos tecnológicos y estudios especiales están tratando de demostrar al productor, sabemos que la conveniencia es destacada porque ustedes tienen un cálculo y un estudio acerca de lo que significa producir en secano y sobre todo en tiempo de sequía y lo que es producir con sistemas tecnológicos que apuntan a mejorar la producción, ¿no? Sí, bueno, yendo a ese lado económico, nosotros con nuestros resultados promedios de 27 años y tomando como valor referencia el precio histórico de los últimos 10 años, el plus, porque tenemos nuestro margen de secano, bueno, el plus de riego por encima de secano son alrededor de 500 dólares por año, ¿no? Entonces a una inversión de 3.500, 4.000 dólares por hectárea, en un lapso no mayor a 8 años, solamente usando el plus de producción estaría cubriendo la inversión. Entonces es algo que ninguna máquina te da ese retorno tan rápido, pero el foco principal es la estabilidad de la producción y el piso productivo por encima de los valores de la variabilidad de un secano, ¿no? Bien, es decir, que la proyección que puede hacer un productor y la estrategia de manejo para la producción en el cultivo que sea, obviamente esto se potencia y se puede orientar a algo que se busca realizar con una determinada estrategia y se puede medianamente conseguir, ¿no? Absolutamente y sobre todo para a nivel bancario sería hasta uno de los productos más fáciles de recuperar la inversión, claro, porque vos tenés de alguna manera asegurada y si tenés algún evento granizo te cubrís, pero digamos, con un buen manejo por supuesto, porque regar no es tirar agua, sino es dentro de un manejo. Utilizar el agua. Fecha de siembra, híbrido, fertilización, todo un manejo complejo, no tan complejo, hace falta asesoramiento, pero bueno, si vos cubrís todo eso tenés casi todos los riesgos cubiertos, entonces sería quizá el crédito más fácil de cobrar. Lo difícil es que no hay muchas cosas para empeñar, para devolver, como puede ser si vos no pagás una máquina, te sacan la máquina. En un pivote o en cualquier equipo que hay perforación en tierra, además, eso no es retornable para el banco, pero la realidad es que sería el sistema más fácil de cubrir o con menos riesgo de no pago, porque justamente estás aportando la principal limitante de producción del país, que es el agua. Bien, aquí les sabemos que hay un plan nacional para fomentar el tema del riego, hacerlo fuerte, ampliar la superficie irrigada. Bueno, imaginamos que esto tiene una pata política, ustedes tienen la pata técnica, ¿cuáles son los sistemas que hoy saben positivamente que pueden responder a esta intención de mejorar la producción? Bien, no solo en Argentina, sino en el mundo, el principal sistema de riego son los gravitacionales, que son los históricos de los egipcios, los griegos y demás. Bueno, parte del plan es aumentar la eficiencia en el uso de esa agua, que hoy es bajísima, entonces, mejorando un 50% de esa eficiencia, puedes duplicar el agua regado por estos sistemas, que requieren poca inversión. Para los sistemas pampeanos o de cultivo extensivo, que es donde más están difundidos los rigos presurizados, bueno, como te digo, el pivote, el goteo enterrado, todo lo que sea presurizado, ya está recontracomprobado, no solo hoy por Manfredi, sino por otra experimental en la Inter, y de hecho hay una gran adaptación en estos años secas, también las empresas han sido quizá los mejores años de venta, porque, bueno, donde hay agua y hay posibilidad de crediticia, no se duda y se compra, no es un equipo. Bien, ustedes hicieron una muy buena jornada de riego el año anterior, este año no se va a realizar, pero siempre están abiertas las puertas del Inta Manfredi, para que los productores se puedan interiorizar acerca de todas estas líneas productivas, o al menos de utilización de riego, que pueden llegar a estar disponibles para aquel que esté interesado. Exactamente, estamos todavía pensando, nosotros los años impares hacemos la reunión internacional y los impares hacemos la semana del riego, que es un día de campo, donde se visita estos módulos sin tantas charlas técnicas, bueno, estamos definiendo por la complejidad del año, el tema de elección Arema, la oportunidad de hacerlo o no. Pero sí, como decís vos, el Inta está abierto y sobre todo lo que hoy puede encontrar el productor en Manfredi es todas las nuevas tecnologías que hay a nivel mundial. Y quizá me adelanto, el próximo paso es un futuro convenio con una empresa brasilera para incorporar dentro de Inta eso que presentamos como novedad en la exposición, que fue el regar luz, que en definitiva es que al equipo se le ponen unas luces para que den más radiación y los cultivos incrementen la producción. En definitiva el pivot sirve para transportar las luces y es un avance tecnológico también que junto al riego variable, al riego de alta velocidad, al Hammenberg, al gote enterrado, hacen todo un paquete tecnológico que está a disposición para los productores. Sabemos de tu esfuerzo y sacrificio. Entendemos los riesgos. Por eso estamos, para acompañarte. Protege tus cultivos. Protege tu inversión. SCOTA y asociados. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Y para el final, por supuesto, lo invitamos a compartir toda la información en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube, mundoagrocba.com.ar. Para Instagram, Twitter y Facebook, Mundo Agro CBA, con todas las novedades, por supuesto, al día del sector productivo y todas las noticias del campo que usted quiere conocer. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.